Hola. Cuéntame de su ciática, qué es lo que está pasando. Ah, qué quiere que le cuente, que duele todo. ¿Desde cuándo empezó? Hace dos años, ¿no? Dos años al lado derecho, y ahora estoy en el izquierdo tres meses más o menos. Ok, pero ¿se dobló mal levantando una carga pesada o qué fue la causa? Y pienso que sí, no sé, porque yo trabajo en el campo y tal. Mi trabajo es de fuerza, es de justicidad, ¿no? Y tal, pienso que sí. Y de eso, con respecto de los dos años con ese problema, ¿han empeorando o está estancada? ¿Igual? Y del lado derecho, como que mejoró, ¿no? Ahí no me duele nada ahora, pero el lado izquierdo es insoportable. Ok. Ina, ¿puedes mostrarnos unos ejercicios para ciática? Ciática. Yes. Sentada, acostada, ¿dónde vas a hacer? Hola. Ok. 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 Usando una colchoneta o alfombra de... Se pueden hacer, tenemos muchos, también, que podemos ver. Nosotros siempre estamos postiando algunos, pero este va a ser uno sencillo que me gusta mucho porque me sirve mucho. A mí también, a la hora de grabar la atención. Puedes hacer este. Se va a colocar así, vamos a hacer... A medida que hacemos el movimiento, vas haciendo también, trabajando con la respiración. Vamos a respirar y exhalar. Con este puedes hacer lo que son 10 repeticiones, 15 repeticiones, 3, 4 series. También puedes hacer lo que es este. Y mantienes, te mantienes bien estirado. Mantienes la temperatura. Y esto lo vamos a hacer y así, igual, hacemos 30 segundos, un minuto, el estiramiento, y lo podemos hacer las mismas repeticiones. De allí, puedes hacer esto también. Esto es muy emocionante. Con la cusa de los pies. Vas a llevar la espalda. Manteniendo esa posición. Hay muchos, también puedes hacer las pies. Así. Y vas. Siempre la postura es muy importante a la hora de hacer un estiramiento. Muy lento. Tocando la punta de los pies. Así. Eso es uno de los que le puede ayudar bastante. No sé mi compañera acá si quiere. Aportar. Sí. Si, antes. Hay cinco y todas las minas. En la minas. Otro muy sencillo también para otro que siempre es muy bueno. No está alto. Ok. Ok. Otro muy sencillo que... Cambiar la cama. Más ahí. Ok. Ok. Otro muy sencillo que hacemos en la cama. O también en la alfombra. A mí me gusta más la alfombra. Al costado. Y elevando las rodillas al frente aquí. Y con las manos vas a sostener. Y vas a, como que quieres, caer las rodillas al pecho lo más que puedas. Entonces, haciéndolo así. Y ahí se puede hacer mantener esa postura de tres por treinta segundos, dos minutos. Y haciendo repeticiones en diez, quince repeticiones. Muy bien. Muchas gracias. A la orden. Hasta luego. Con cualquier pregunta puede chatearnos y vamos a hacer otras recomendaciones o contestando algunas preguntas. Si no, hacemos el en vivo contigo. Gracias. Gracias. Gracias.